el mayor clásico el mayor clásico ha expresado su impotencia ha expresado su impotencia por lo que ha pasado con su esposa el mayor clásico tras el apreciamiento de su esposa siente que se le ha desplomado el alma esa fue la expresión de este urbano el mayor clásico quien no estaba de acuerdo quien no estaba de acuerdo con que a su esposa se la llevara presa ni quiere que le hagan ninguna sanción porque él dice que ellos están bien que tuvieron inconvenientes pero que están bien don he estado haciendo algunas pequeñas averiguaciones y parece que en diferentes países a nivel mundial en determinadas situaciones un fiscal puede llevar un caso encargándose de la a ver de la querella no si pero tengo tengo otra palabra en la mente pero no me sale pero que el fiscal puede llevarlo y eso fue lo que hizo la fiscalía se apoderó del caso y ellos y ellos fueron los que lo llevaron él no se querelló ni se ha querellado ni quería que esto sucediera pero la fiscalía se apoderó del caso y está bien que la fiscalía en algunos casos donde ellos ven que hay un peligro un peligro hasta de muerte pues intervengan eso está bien ahora cuando se trata de un caso que los dos muestran arrepentimiento y muestran su deseo de superar lo que ha pasado y de buscar un entendimiento y de seguir como familia como pareja tienen una hija tienen un futuro habría que sopesar esta situación pero al parecer no hay no hubo la fiscalía no creyó que esto se pudo haber subsanado y hoy el cantante de música urbana conocido como el mayor clásico exigió respeto respeto hacia su esposa Carolina Tamayo acusada de agredirlo con arma blanca el pasado 9 de julio hagan conmigo lo que quieran pero a ella respétala fue parte del mensaje que colgó el artista a través de sus redes sociales el intérprete manifestó que lamenta profundamente el momento difícil por el que atraviesa su pareja y que le hará y que le dará su apoyo bajo cualquier circunstancia el mayor clásico dijo que su alma se desploma cuando ve los comentarios hacia Carolina los cuales considera muy crueles y se pregunta y si preguntan que siento cuando veo con la crudeza que la han tratado les diría que siento que se me desploma mi alma porque sé que ella no está preparada para esto ella es una mujer de su casa ayer la oficina de atención permanente de Santo Domingo este dictó tres meses de prisión de medida de coerción a Carolina Tamayo por propinarle algunas heridas al mayor clase Carolina cumplirá la prisión en Najayo como todos saben en esta semana mi familia y yo nos hemos visto atravesando un proceso difícil y a la vez delicado por esta razón quiero expresar y dejar clara mi posición en torno a este caso primero para mí la familia lo es todo me duele y lamento profundamente lo que está atravesando mi esposa Carolina pase pase lo que pase yo siempre le daré mi apoyo no la dejaré sola ahora ni mañana confío en Dios en que todo saldrá bien apelando a la comprensión segundo una vez una vez pido respeto a los medios que difunden y desinforman días tras días al respeto todo lo que quieran saber yo mismo les daré todas sus respuestas si me lo solicitan pero no quieran hacer leña del árbol caído he visto como han sido despiadados con mi esposa y si preguntan que siento cuando veo con la crudeza que la han tratado les diría que siento que se me desploma mi alma porque sé que ella no está preparada para esto ella es una mujer de su casa que nunca ha estado envuelta en controversias hagan conmigo lo que quieran pero a ella respétenla así como a los demás miembros de su familia y a la niña yo siempre seré el mayor clásico y aunque este circo no me guste la función debe continuar esta fue la vida que elegí y aquí estoy con la frente en alto ante el mundo que me hizo gracias a todos mis seguidores que día a día se han manifestado orando por mí y mi familia dentro de este proceso ahí está el mensaje que corrió en su cuenta de instagram el mayor clásico un mensaje de un hombre que está golpeado por esta situación familiar esperemos que dios esté en el medio de todo y la paz vuelva a reinar reine la paz en esta familia ya regresamos gracias